Que viva mi gente de Calamar, dice Quiero bailar contigo No me sientas el mar y la arena No me sientas el caribe que corre por ustedes No me sientas el caribe que corre por ustedes No quiero bailar una noche en champeta con ustedes No me sientas el caribe que corre por ustedes Y no me sientas el caribe que corre por ustedes Tú y yo Más de talismo en el pico Yo soy un rey de rosa comienza la acción Echado en la tarima me pongo en la canción La capita, el choque, el pase del trevón Me sigue Dale, dale, dale Vacílala, vacílala Vácila, vacíala, 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 vacíala. El pico, el pico tu y yo, la petfarita en el pico, el pico tu y yo. Las guitarras, está el choque, el pase, la otra y boca sigue Májalo, májalo, su pelo, dale, 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 dale Vacílala, vacílala, vendéala, vendéala De aquí para allá, calla para acá, adiós me gusta más Vacílala, vacílala, vendéala, vendéala De aquí para allá, calla para acá, adiós me gusta más Yo quiero bailar contigo, que sientas el mar y la arena, que sientas el caribe que corre por mis venas. Y yo quiero escuchar con un gritico a mi gente de Calabar. Saludos a tu gente, mi templacita. ¿Dónde están las mujeres? ¡Van arriba! 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 ¡Van El yoga, el passion, el rock and the skin 1, 4, 3 Soy el, soy el, soy el, soy el, soy iable En el pico, tú y yo En el pico, en el pico, tú y yo Vacílala, vacílala, peneala, peneala De aquí para allá para, de encima me gusta Vacílala, vacílala, peneala, peneala De aquí para allá para, de encima me gusta La cabrita, el choque, el pase, el tregope, así Siempre, más palo, sus velos ¡Gracias!